Uh, 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 uh Anoche tuve un pensamiento de que uno en mi corrillo se me iba a virar La calle está mala, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar Yo, 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 yo Yo siempre ando por la plástica encima Con mucho cuidado Ando ready siempre porque voy pensé más Siempre preparado Hoy en el Valentine's Day Yo te asomo la charcoal grey A 120 le mando fuego este L26 Yo no vuelo, le engancho a la burra a los espejuelos Y ratatatata que se les quema el pelo El burro está en la olla, la estufa hasta que arde Calumelón a Jaime semanal pa' que lo guarde Que el bebo si me muero, que le den todo mi dinero Y que le pongan aire acondicionado a Quintana entero El Prince y el Daytona en la muñeca, bala hueca Mi abuela me dijo de chamaco que fuera leta Me dieron la raqueta, detení un par de roles Y a estas alturas no, no, no hay nadie que me controle Dicen que en la calle hay que andar bien en calle No me toque y te mueres por ley Dicen que en la calle hay que andar bien en calle No me toque y te mueres por ley Yo siempre ando por la plática encima Ten mucho cuidado Ando ready siempre porque voy encima Siempre preparado Yo siempre ando por la plática encima Ten mucho cuidado Ando ready siempre porque voy encima Siempre preparado A veces dejo que las cosas pasen como pasen Me quedo durmiendo y mando a los muchachos en un hacen Les doy tu dirección postal y las de dos tus panas Y a medianoche ya te están rompiendo las ventanas Ustedes están roncando con mi tombo Y no pueden poner la misma pauta que yo pongo Yo viajo el mundo, hago los negocios y los plancho Llego a Puerto Rico, la chambeo y después me la engancho Dicen que en la calle hay que andar bien en calle Y en la torre y mínimo te damos 15 o 16 gigi giga Puedo hacer que nadie te consiga Te corto el enchufle para afavorarlo de acá y nos nega Dicen que en la calle hay que andar bien calle Tú me toque y te mueres por ley Dicen que en la calle hay que andar bien calle Tú me toque y te mueres por ley Yo siempre ando por la plática encima Ten mucho cuidado Ando ready siempre porque voy p'ensima Siempre preparado Yo siempre ando por la plática encima Ten mucho cuidado Ando ready siempre porque voy p'ensima Siempre preparado It's the infamous Worldwide Massive company Rockwired The army Emanuel We're too big And coming out from the jungle It's young Harley The beast El mueca The fucking brain On in The street king El pease Rockwired Rockwired Gracias por ver el video